Usted ha comprado gas en los últimos días, ¿qué tal? ¿El precio sigue alto? ¿No sigue alto? Bueno, hay una buena noticia. Cuarta semana consecutiva y el gas LP refleja una ligera disminución en el precio para todo el estado de Puebla. Esto de acuerdo al tabulador publicado por la Comisión Reguladora de Energía. A partir de ayer domingo y hasta el próximo 23 de abril, el tanque de 20 kilogramos, por ejemplo, oscila entre los 477.4 a los 530.4 pesos. Ahora, ¿de qué depende el precio? De la gasera con que usted compre. Así que este es el tabulador que publica justo la Comisión Reguladora de Energía. Que lo respeten es otra cosa. Voy contigo, querida Rocío, porque tú tienes los detalles de lo que pues cuesta el tanque de gas y cómo lo está sintiendo la gente. Usted, usted que lo compra todos los días porque sin gas no hay comida, querida Rocío. ¿Qué tal, Elisut? Muy buenas tardes. Te saludo este día con mucho gusto. Y bueno, hay buenas noticias. Te comento que de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, por cuarta semana consecutiva el gas reflejará un precio más bajo. Sin embargo, bueno, pues ya acudimos a platicar con algunos poblanos y esto es lo que opinan. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el Estado de Puebla reflejará una baja en el costo del gas LP la semana del 17 al 23 de abril. El tanque de 20 kilogramos, considerado el de mayor uso en los hogares, oscila entre los 477 a 530 pesos, según la región en que se encuentra dividido el Estado. Don Eduardo forma parte de una familia de cinco integrantes. Afirma que un tanque le dura alrededor de mes y medio. Está muy caro el gas, gasolina y todo eso, pues para nosotros sí, ojalá que bajen las cosas, para nosotros es mejor. Mire, de hecho, de hecho, pues me estoy gastando como un tanque cada mes y medio, cada mes y medio y un tanque de gas que ya sale más de 500 pesos el gas. Por otra parte, doña Cristina, madre de familia, comenta que esta reducción en el precio sigue sin ser suficiente. Nos afecta demasiado porque todo está bien caro, no alcanza para nada y pues el gas sí está elevado porque yo apenas compré un tanque y me costó 500 y pues yo no veo que esté bajando. Ante esta situación, muchas familias se ven en la necesidad de buscar alternativas para reducir el gasto de gas LP, por ejemplo, el uso de calentadores solares u otros mecanismos como anafres y carbón. Mire, ahorita para ahorrar gas, pues ahora sí, lo limitado de verdad, lo limitado ahorita pues nos apoya mucho por un calentador de solar que nos han proporcionado, pero de ahí en fuera, pues si no tuviéramos, pues sí, llevaríamos el doble, por lo menos más de dos tanques, nos llevaríamos cada mes y medio, cada dos meses, dos tanques de gas. Pues ahora sí que nos apoyen, que bajen un poco las cosas porque todo está subiendo, sube todo, uno a comprar y todo está subiendo, todo está bien caro y uno como mamá de casa pues no nos alcanza, a veces el gasto que nos da. Ya lo sabe, en caso de que alguna empresa distribuidora sobrepase el precio máximo permitido, los usuarios pueden reportarla al número telefónico 55 52 83 15 15. De esta manera la Comisión Reguladora de Energía analizará los reportes y podría retirar las licencias de operación a los infractores. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carbente, Noti 13. Ahí lo tienes, Elisut, esta es la voz de los poblanos y ya lo decía la señora Cristina, pues ante la falta de recursos para poder adquirir de manera inmediata un tanque de gas, bueno, pues se han visto en la necesidad de mudar a otras alternativas, como por ejemplo calentar sus alimentos, prepararlos en bracero, utilizar carbón, entre otras situaciones, ya que bueno, pues esta baja en el precio del gas no es suficiente. Elisut, es de Información al Momento, regreso contigo al estudio, muy buena tarde. Gracias Rocío, buena tarde y también calentarlos en el micro, aunque pues ahí va otro tema, la energía eléctrica, ¿no? Sí, ya no lo calientas en la ollita, ya no lo calientas en tu estufa, ¿no? Al micro, pero luego el recibo, el recibo de la energía. Le digo, por donde vea, de hecho hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional a México y a las cinco economías más fuertes y grandes de América Latina, incluida, claro, está la de México, a tomar medidas, sí, fuertes y ya, para contener la inflación. De lo contrario, el tema va a salir muy caro en los próximos meses.